Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos amigos y amigas del área. Dios te bendiga en este día. Esta semana vamos a ver el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son varios, pero vamos a leer Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 26. Y dice así. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Y hoy día vamos a hablar acerca de el amor y alegría. Pero hay un cantante, déjenme recordarles, que dijo algo así. Amor y alegría no se encuentra mucho en estos días. No se puede respirar, no se puede caminar, no se puede hablar con la verdad. Amor y alegría es lo más hermoso de esta vida. Si este mundo está al revés, olvidemos cómo es. Lo importante es no perder la fe. Y bien, amor y alegría, no perdamos la fe. Es parte del fruto del Espíritu. Vamos a hablar acerca del amor y la alegría. El amor, que el amor viene de Dios y el amor viene por el Espíritu Santo. El amor nos ayuda, mejor dicho, el Espíritu de Dios nos llena de amor y nos ayuda a amar al prójimo. ¿Qué sería lo contrario del amor y la alegría? ¿Sería el odio? ¿Sería el enojo? Como dice los pasajes más adelante, ¿no? Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Entonces, esto sería lo contrario, ¿no? Del amor y alegría, ¿no? El odio, la vanidad, el jactarse a sí mismo, el uno pensarse superior a otras personas. El pensarnos que somos superiores. Eso sería lo contrario al amor. Y el irritarse, ¿no? Como dice acá, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos. Perder la alegría sería lo contrario a eso, ¿no? La alegría. Sería lo... Esta irritación, ¿no? Que uno se irrita contra otras personas, ¿no? Uno pierde la alegría, uno pierde el gozo. No nos lleve... No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. También dice la envidia. Son cosas contrarias. El amor y la alegría. El Señor nos da aquellas cosas. Amor, alegría. Pero nos los entregan en un solo paquete. Porque dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿No? Hay personas que dicen los frutos del Espíritu. Y uno puede decir, ah, hoy día no tengo paz, hoy día no tengo dominio propio, hoy día no tengo amor, hoy día no tengo alegría, el otro día no tengo amabilidad. ¿No? Es que tengo los frutos, pero falta otro fruto. No, dice que es el fruto del Espíritu. El fruto, un solo fruto. Son todos, en el fruto del Espíritu, son todos estos, estos cambios que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da todos estos dones de un solo paquete. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Y si alguien dice que algún día no tiene humildad, o si un día amanece sin bondad, si un día amanece sin fidelidad, si un día amanece sin alegría, si un día amanece sin paz, escudriñe su corazón. Porque esto no puede ser. Como estoy diciendo, es un solo fruto. Y este fruto son, en este fruto está todo este, en este paquete están todos estos, todos estos, como nosotros los diríamos, los frutos. Pero, es el Señor el que nos da todo esto de un solo. Por el cambio de su Espíritu, cuando recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos da el Espíritu. Y el Espíritu nos trae todo esto. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El Espíritu lo trae todo de un solo. Por eso es que ese es el cambio, ese es el nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, uno está con toda la alegría, el gozo de haber experimentado el amor de Cristo. Y uno se empieza a dar cuenta de que tiene amor, que tiene paciencia, que puede vencer el pecado. Porque es el Espíritu Santo el que nos da estas cosas. El Espíritu Santo nos lo da todo. Pero, como decía el cantante, el amor y la alegría son importantes. El amor y la alegría se están perdiendo. El amor y la alegría, ¿no? Es lo más hermoso de esta vida. Si este mundo está al revés, olvidemos cómo es lo importante, es no perder la fe. Qué bonito, ¿no? Que hasta los cantantes seculares hablan bonito que es tener amor y es tener alegría. Pero los cristianos como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu, tenemos todo. Tenemos mucho más. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Porque es el Espíritu de Dios el que nos da todo esto. Nos da la fortaleza. El Espíritu de Dios nos llena de este amor, nos llena de esta alegría, nos da la paz. Tenemos paz cuando leemos la palabra. Hay personas que dicen, cuando estamos pasando por problemas, perdemos la paz, ¿qué hacemos? Buscamos la palabra. Y es Cristo quien nos abre los ojos y vemos en su palabra y nos da paz. Vemos su palabra y nos da amor. Leemos la Biblia y sentimos alegría, sentimos gozo. No es algo que es algo mágico que va a venir de la nada. No, también va porque leemos las Escrituras, porque conocemos a ese Cristo Jesús en los Evangelios. Y vemos su sacrificio, vemos su acto de amor. Y le amamos a Él y le amamos y llena nuestros corazones de amor, llena nuestros corazones de alegría. El Señor nos da todo eso por su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lo da también porque leemos la Biblia, porque escuchamos su mensaje, porque escuchamos algo que nos inspira. Porque es Dios hablándonos siempre, día a día, a través de la Biblia, a través de una predicación, a través de los pastores, a través de algún hermano o hermana. Pero más, sobre todo, al leer su palabra, al leer los Evangelios. Vemos cómo Cristo Jesús nos amó y ese amor nos llena de alegría. ¿Quién no se va a sentir alegre al saber que es amado? ¿Cuántos no nos alegramos cuando sabemos que somos amados? Porque lo contrario es tristeza, es pena. Pero sabemos que somos amados por un Dios todopoderoso. Ese Dios que creó los cielos y la tierra y que está siempre con nosotros. Y eso nos da alegría. Así que, hermanos, mantengamos la fe. Y no olvidemos que todos estos dones es parte de un solo paquete. Si le falta alguno de estos dones, entonces examínese y busque de Dios. Porque todo esto viene por el Espíritu. Y buscamos a Dios en oración y buscamos a Dios leyendo su palabra. Porque es así como Él nos habla y nos ministra. Y toca nuestros corazones. Dios les bendiga a todos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos das de este Espíritu Santo. Y en tu palabra, Dios bendito, vemos que tú nos amas. Y que tú nos enseñaste a amar. Y que ese amor alegra nuestros corazones. Ese amor nos llena de gozo. Gracias, Señor, por tu amor. Señor, gracias, Señor, por tu bondad. Bendice nuestras comunidades. Bendice a cada radio escucha, Señor. Bendice a cada persona que nos está oyendo. Tócalo, Señor, por tu Espíritu Santo. Obra en su vida, Señor. Señor de los cielos, bendícenos. Padre, todo esto te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la iglesia metodista Edward en Gadesburg, Maryland. Y no lo hacen nada. Gracias. Casa la paz. Gracias.